El sendero de los brujos 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 Ok, vamos a comenzar En este caso de signo Libra Recuerda que tú eres un signo de aire Siempre les comento que son de los signos más inteligentes Un signo en el que tú puedes ver más allá Inclusive puedes comunicar mucho Y una de tus posibilidades O de tus ventajas O tus virtudes Es la comunicación La sociabilización O inclusive las ventas Por eso dicen que es el vendedor del Zodíaco Ok, entonces aprovecha mucho Esas oportunidades que tienes Vamos a comenzar La carta número 1 En esta ocasión estamos viendo el 5 De bastos invertido ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está hablando de peleas O Pues pueden ser disputas Pero que las tienes de perder Entonces yo te diría Ten cuidado En este mes No No generar peleas O por lo menos Evalúa más bien las peleas Que puedes llegar a tener O discusiones Problemas Y ves que Si por tener esa discusión Vas a perder más Que O por querer ganar esa discusión Vas a perder más De lo que puedes ganar No tiene caso que la sigas ¿No? Hay que usar esa inteligencia Que tienes Pero en general La recomendación es que En este mes de marzo No trates de no pelear Trata de no Pues en general No tanto discutir O pelear con cualquier persona No es un buen momento ¿No? Ocupa esa arte de conciliación Que tú tienes La carta número 2 Este Nos habla de que tal vez Pues en el año Nos han dado las cosas Como tú las has venido planeando Precisamente por eso Te digo Este Hay que empezar a planear mejor Las situaciones ¿No? Porque tenemos Este En general Como mucho vasto invertido Quiere decir que has estado Tomando acciones O pensamientos De las cuales De los cuales No estás tú Siendo Lo que normalmente Te hace Destacar ¿No? Ese pensamiento Esa comunicación Esa frialdad ¿No? Está siendo tal vez Un poco más visceral Entonces es lo que tienes Que modificar a partir Pues de este mes En adelante En la carta número 3 Que es ¿Cómo están tus acciones? ¿No? Quiere decir que O sea Debes pensar muy bien Reitero Porque puedes gestar Muy buenas cosas Para el resto del año ¿No? Quiere decir que Se están gestando Buenas cosas Tal vez te desesperas Un poco Porque no se dan A la velocidad Que tú quieres Pero se están gestando Buenas cosas Entonces Entonces si tú Reitero Planeas bien Si haces acciones Bien pensadas Si te relajas Si no te estresas Vas a tu poder Este Gestar buenas cosas Aunque tal vez No sea la velocidad Que quieres Pero ten paciencia Piensa muy bien Lo que vas a hacer Decir ¿No? Para que las cosas Se den como tú quieres En la cuestión De la economía Este va a ser Un mes En el que te Viene un repunte Para ti Viene un tres de copas Entonces nos habla De éxito Realización Incluso festejos Haz las recomendaciones No te No te eches Todo tu dinero En la fiesta ¿No? Está bien que Pues que al final Pues festejes los logros O festejes las cosas Porque viene un realce En la economía Viene una mejora Haz las recomendaciones Gástalo Este Pues adecuadamente Inteligentemente Vamos a pasar A la parte de obstáculos Y salud En la parte de obstáculos Y salud Viene una carta Que representa Los signos de aire Entonces Y viene invertida Entonces yo te diría No hay que confiarnos En general Ahorita casi todos los signos Nos aparece En generalidad Un exceso de confianza En la salud No hay que dejar de cuidarnos Hay que seguir usando El cubra boca Hay que seguir Cuidándonos Ante la pandemia Porque parece ser Como que viene En este mes Un Este Me imagino que por los refuerzos Nos vamos a confiar de más Y puede haber unos Contagios de más O recaídas Entonces Te aconsejo Que te sigas cuidando Reitero Debes pensar Inteligentemente Todo lo que hagas ¿No? En la parte sentimental Igual Vienen ciertos obstáculos Este mes en general Vienen un poco de obstáculos Para ti Tanto en la parte sentimental Y en tus acciones En general ¿No? Entonces Reitero O sea Puede que hay unos obstáculos Que tú puedas sentir Que las cosas No se estén dando Como tú quisieras ¿No? Y aparte Libra Luego muchas veces Carece O bueno Más bien puede caer En los extremos ¿No? Tal vez por buscar Mucho una cosa Puede caer En el extremo De otra Entonces Debes tener cuidado Aquí nada más Simplemente Tú trata de Hacer las cosas Lo más correcto posible Tú trata de hacer Las cosas Muy consciente Para que las cosas Se den lo mejor posible ¿No? Recuerda lo que tú das Te das Entonces Si das buenos sentimientos Si das amor Seguro vas a recibir eso Si das mentiras Si das Este Infidelidad Etcétera O comportamientos negativos De la demás gente Pues eso lo vas a recibir también Entonces Siempre hay que ir por la derecha Y si te portas bien Y tienes Que también se puede dar Que haya gente Que no se comporte Del todo bien contigo Pues al final Debes darle camino A esa gente Para que las cosas Pues puedan caminar Bien contigo ¿No? Pero no te me sientas mal Reitero Vienen muchos gastos invertidos Y la fuerza De voluntad invertida Esta es la carta Del resultado del mes Nos habla de que Hay que actuar Con esa inteligencia Que tienes Y no viscerar Si estás enojado Si estás emocionado O emocionada O enojada Por favor No actúes Relájate Piensa muy bien Sé ese estratega Que te caracteriza Para que puedas tomar Las decisiones adecuadas En este mes Para todos los aspectos De tu vida ¿No? En esta Este Bueno Por esta ocasión Sería todo Para el pronóstico De mes Del mes de marzo Para ti signo Libra Recuerda que si tú Quieres una consulta Más personalizada Puedes agendarlo A los teléfonos Que están en pantalla Al igual Les hago la invitación Para los cursos Que se van a abrir De tarot Igual pueden solicitar Informes A los teléfonos De pantalla Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!